Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 36 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo la una de la tarde con 11 minutos, damos por inaugurada esta comisión, por lo cual solicito a la regidora Beatriz, me haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadano Ramón González González, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Le informo, Presidenta, que se encuentran siete de siete, diles. Gracias, existiendo coro, se declara abierta esta comisión y válido los acuerdos que en ella tomemos. De la misma manera, agradezco que esté presente la maestra Leti, directora de Cultura. Gracias. Le pido por favor leer el orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número J.A.C. 242, diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, mediante el cual solicita se autoriza la firma de contratos de los talleristas para llevar a cabo los cursos de verano cultural dos mil veinticuatro. En la Casa de la Cultura, colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, con un gasto total de cincuenta mil sesenta y nueve punto veinticinco pesos. Asimismo, se apruebe que el pago a los instructores sea por la cantidad de ciento noventa y seis pesos con treinta y cinco centavos por la hora clase con IVA incluido. Punto número cuatro, mediante el oficio de A.C. cero dos ochenta y tres dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda. Directora de Arte y Cultura solicita se apruebe la compra de palomitas de maíz para repartir a los asistentes a las presentaciones de cine en tu colonia, que se realizarán los meses de junio y julio a razón de una presentación por semana y que podrá tener un costo de hasta seis mil pesos. Siguiente punto, mediante el oficio de A.C. cero dos ochenta y cuatro dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación del presupuesto para la presentación del concierto a dos manos denominado travesía musical, que se llevará a cabo el día tres de agosto del presente y que podrá tener un costo de hasta quince mil pesos, más IVA. Siguiente punto, mediante el oficio de A.C. cero tres cincuenta y seis dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación de la contratación del maestro Gilberto Estrada, el cual recibirá un pago por hora clase de ciento noventa y seis punto treinta y cinco centavos, siendo un total de dos clases, dos clases de dos horas cada una por semana. Siguiente punto, mediante el oficio de A.C. cero tres cincuenta y uno dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para los gastos que se derivan de la presentación de teatro El Árbol, de la obra de teatro El Árbol, el doce de julio del presente año a las diecinueve horas en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta ciudad y que consistirá en cena para ocho personas y vale de gasolina por veinte litros para el grupo de teatro Dicrés, que viene de Lagos de Moreno, Jalisco. Siguiente punto, mediante el oficio de A.C. cero treinta y cero tres sesenta y dos, diagonal dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para realizar el homenaje a Victoriano González A.C. Reves Tanito, por el año de, por el año cien de su nacimiento, este dos mil veinticuatro, a llevarse a cabo en el Museo Municipal el cinco de septiembre del presente año, asimismo, aprobar los gastos que se deriven de este y que podrán ser hasta cinco mil pesos, en lo que se incluye catering, música y un reconocimiento de madera con placa de latón grabado. Siguiente punto, mediante el oficio de A.C. cero tres sesenta y siete dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para inscribir al municipio de Tepatitlán de Morelos en el octavo Premio Regional de Pintura, organizado por la Secretaría de Cultura, así como la cuota de inscripción, que este año será de dos mil pesos, la cual dará derecho a todos los artistas plásticos tepatitlenses que deseen participar puedan hacerlo. Siguiente punto, puntos varios. Siguiente clausura, es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba con unanimidad. Continuamos con el punto número tres, por favor. Punto número tres. Mediante el oficio número J.C. dos cuarenta y dos, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, mediante el cual solicita se autorice la firma de contratos con los talleristas para llevar a cabo los cursos de verano cultural dos mil veinticuatro en la Casa de la Cultura, colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, con un gasto de cincuenta mil sesenta y nueve pesos y veinticinco centavos. Asimismo, se apruebe que el pago de los instructores sea por la cantidad de ciento noventa y seis pesos con treinta y cinco centavos por hora clase con IVA incluido. Gracias. Esta solicitud viene por el jefe de actividades culturales, donde pues sabemos que el verano ya llegó y se acercan las vacaciones, entonces es para poder impartir cursos de verano, que entre algunos tenemos acuarela, plastilina, bisutería, guitarra, danza. Todos estos talleres se llevarán a cabo en las delegaciones, así como algunas colonias de nuestro municipio. Esto ya es anual para poder dar continuidad. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muy bien, gracias. Si lo ven a bien y quieren autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Continuamos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, mediante el oficio de AC-0283-2024-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita se apruebe la compra de palomitas de maíz para repartir a los asistentes a la presentación de cine en tu colonia, que se realizará a los meses de junio y julio a razón de una presentación por semana y que podrá tener un costo de hasta seis mil pesos. Les cuento. Gracias. Pues como bien sabemos todos, en nuestras colonias, por parte de la dirección de Arte y Cultura, una de las actividades que tienen es llevar el cine a tu colonia y cuando realizan esta actividad, les comparten un poco de palomitas o algo así. Entonces, en este punto, la maestra Leticia está pidiendo autorización para un recurso de hasta seis mil pesos para cubrir lo que es el mes de junio y julio para estas actividades. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Nada más preguntar, ¿junio ya se terminó? O sea, ¿esos seis mil pesos es para cubrir? ¿Tuvieron eventos en este mes? Si están de acuerdo en dar el uso de la voz a la maestra Leti, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Adelante, maestra. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos función. Hoy, 25 de junio, tenemos función. Entonces, es para cubrir el día de hoy y el mes de julio. Bien, porque dice presentaciones por semana, entonces, pero igual, yo nada más mi comentario era porque habla de los meses de junio y julio y si en junio tuvieron todas las presentaciones que, este, entonces hay que pagarlo atrasado. No, en este caso, como no se había tenido la autorización, no se llevaron palomitas todo el mes de junio, no se llevaron palomitas sería hasta hoy. Ok, gracias. Gracias. Lo que quiera en el mes de julio, hasta el julio. Para julio. Porque el mes de julio, la verdad, solamente lo que quiera en el mes de julio, por los días restantes del mes de julio, más julio. Cubriendo. Pues, como bien el oficio, menciona que es hasta seis mil pesos, no quiere decir que son seis mil pesos lo que se va a gastar. Este, en tres semanas se puede decir que no se cubrió el gasto, ya nada más sería el día de hoy y, pues, va a ser menos por presupuesto el que se va a autorizar. Muy bien. No sé si tiene algún otro comentario. Adelante. Maestra, ¿se alcanza a tener el proveedor para el día de hoy? Sí. Gracias. Muy bien. Si no hay alguna otra duda o comentario y están de acuerdo en autorizar este punto, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número cinco, por favor. Mediante el oficio D.A.C. Cero ochenta y cuatro dos mil veinticuatro diagonal dos mil veinticuatro suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de arte y cultura, solicita la aprobación del presupuesto para la presentación del concierto a dos manos denominado travesía musical que se llevará a cabo el día tres de agosto del presente y que podrá tener un costo de hasta quince mil pesos más IVA. Es cuanto. Gracias. Pues este punto es para solicitar la autorización de un gasto de hasta quince mil pesos para un concierto a dos manos denominado travesía musical que se llevará a cabo el día tres de agosto de este año. Este es para cubrir los gastos de un artista que viene de fuera, que no es de nuestro municipio, entonces para cubrir los gastos de ahí. Igual me gustaría cederle el uso de la voz a la maestra Leti para que nos comparta un poquito sobre esta actividad. Por favor. Gracias, presidenta. Sí, los artistas son dos los que tradicionalmente hemos estado presentando. Esta sería la tercera emisión de travesía musical. Viene una pianista china y un violinista también, que también toca el piano, que es México-americano. Gracias, maestra. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a este punto. Adelante, regidora Rebe y después el regidor Gerardo. Gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Pregunta, y parto desde el desconocimiento, porque dice que es un concierto a dos manos y efectivamente yo ya, si mal no recuerdo, ya he visto este concierto y también lo he visto en otros municipios. Entonces, preguntar si vienen los dos artistas o si le viene uno porque comúnmente denomina que es a cuatro manos y es esta, la pianista Hanyu y Efraín. Entonces, nada más preguntar si es correcto si vienen los dos o porque se denomina a dos manos porque yo lo había escuchado a cuatro, ¿cuál es la diferencia? No soy artista, no soy de este ámbito, entonces preguntar ese dato. Gracias. Adelante, maestro. Sí, vienen los dos regidores y es a dos manos porque Efraín en esta ocasión tocará el violín. Gracias. Adelante, compañero Gerardo. Sí, nada más, igual yo desconozco porque no tengo información. ¿Dónde se van a presentar? Casa de la Cultura. ¿En la Cultura? Así es. Si no me equivoco, ¿dónde se van a presentar? ¿Verdad, maestro? Es el 3 de agosto en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, tarde noche. ¿Algún otro comentario? Si lo ven a bien autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número 6, por favor. Punto número 6, mediante el oficio D.A.C. 0356-2024-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para la contratación del maestro Gilberto Estrada, el cual recibirá un pago por dos horas clase de 196 pesos con 35 centavos, siendo un total de dos clases de dos horas cada una por semana. Gracias. Este punto es solicitar autorización para contratar a un maestro de banda de guerra, el maestro Gilberto Estrada. Sería de ser autorizado, serían los jueves y sábado, sería pues más que nada como para extender la oferta de talleres o de cuestiones que tenemos ya que se imparten. Esta parte sería con una banda de guerra y sería el costo igual, 196.35 pesos con IVA incluido, serían dos clases a la semana por dos horas cada clase. No sé si alguien tenga duda o comentario. Adelante, regidor. Igual, presidenta, igual que diga que dos clases que se especifique que son de banda de guerra porque nada más dice dos clases, no dice de qué. Lo mismo en el punto anterior, yo no sé a dónde se iba a presentar porque no dice si es en la Casa de la Cultura o en la parroquia o en algún otro lugar para que quede explícito en el orden del día y se pueda, en su momento, si lo van a subir a ese ayuntamiento que no creo, sí. Creo que no. Es un acuerdo. Son acuerdos. Sí, pero sí dice en la Casa de la Cultura. En la anterior, sí. Muy bien. ¿Algún otro duda o comentario? Muy bien. ¿Quién este? Perdón. Adelante. Presidenta, creo que sí mencionaste los días, el horario, me los podrías repetir. Sí, jueves y sábados. Y el lugar está por verse de acuerdo a la demanda de chicos interesados y del espacio, pero sería en alguno de los auditorios. Nada más el horario de Morelos y de… El horario 5 a 7. De 5 a 7. De 5 a 7. Jueves y sábado. Sí, yo solicitaría en ese mismo sentido, Presidenta, si me permites, que se especifique toda vez que, como dijiste, viene a enriquecer la oferta de los cursos y en el punto anterior, por ejemplo, viene nombre, viene fecha, viene día, viene horario, viene todo muy especificado en estos cuadritos que nos realizaron. Sí, solicitar que en el orden del día sea muy específico el tipo de taller, día, horario y demás datos que vengan a ser muy puntuales para el punto igual. Sí, gracias. Igual también compartir y mencionar lo que ya platicamos en la mesa de trabajo. Sería esta contratación el mes de julio, agosto y septiembre, hasta el 30 de septiembre, por así decirlo, antes de que trascienda a otra administración. Muy bien, si lo ven a bien autorizar este punto con todas las adecuaciones y comentarios realizados, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número siete, por favor. Punto número siete, mediante el oficio de AC-03-61-2024, diagonal 2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para los gastos que se derivan de la presentación de la obra de teatro, El Árbol, el doce de julio del presente año, a las diecinueve horas en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta ciudad y que consistirá en cena para ocho personas y un vale de gasolina por veinte litros para el grupo de teatro Dicrés que viene de Lagos de Moreno, Jalisco. Es cuanto. Gracias, este punto es para solicitar aprobación para los gastos, sé que no vienen en el orden del día, pero sería el gasto de mil seiscientos pesos más IVA para cubrir la presentación de la obra de teatro El Árbol el doce de julio de este año a las siete horas en el auditorio son ocho personas a las que se les cubriría el gasto mil seiscientos más IVA en total y también se les daría un vale de gasolina por veinte litros para este grupo de teatro Dicrés. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto al punto. Muy bien, si están de acuerdo en autorizar este punto por favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número siete, por favor. Con el punto número ocho, perdón, punto número ocho. Punto número ocho. Mediante el oficio de AC-03-62-2024, diagonal, dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para realizar el homenaje a Victoriano González Aceves Tanito por el año cien de su nacimiento este dos mil veinticuatro, a llevarse a cabo en el Museo Municipal el día cinco de septiembre del presente año. Asimismo, aprobar los gastos que se deriven de este, que podrán ser de hasta cinco mil pesos, en lo que se incluye el catering, la música y un reconocimiento de madera con placa de latón grabado. Es cuanto. Gracias. Este punto es para solicitar la aprobación para realizar un homenaje a Victoriano González Aceves Tanito, que se llevaría a cabo el día cinco de septiembre de este año. esté autorizando un gasto de hasta cinco mil pesos para cubrir todos los gastos que se requieran. No sé si alguien tenga una adelante, regida. Sí, muchas gracias. Aún en cuanto yo conocí a don Victoriano, quiero pensar que es el señor que no hablaba nudito. Sí me gustaría saber cuál es la justificación para llevar a cabo este homenaje. ¿Quién lo propuso que nos hicieran una reseña? Porque yo no la veo, pues, entonces, yo estoy de acuerdo, pero sí me gustaría saber, en primer lugar, esas dos cosas. ¿Cuál es la justificación de esos 100 años? O sea, ¿por qué el homenaje? ¿Y quién lo propuso? Muy bien. Adelante, maestra. Es propuesta de esta dirección. La justificación es que es un artista muy destacado, tepatitlense, nacido aquí, que tiene todas las credenciales, estudió incluso en Bellas Artes y hay muchísimas obras de él, algunas de ellas donadas al gobierno municipal. El día que gusta, regidor, es bienvenido al museo, ahí tenemos algunas y en la colección de Casa de la Cultura también tenemos obras suyas. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien. Si están de acuerdo con autorizar este punto, favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Abstenciones? Queda autorizado este punto con seis votos a favor. Gracias. Seguimos con el punto número nueve, por favor. Mediante el oficio de AC-0367-2024, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita la aprobación para inscribir al municipio de Tepatitlán de Morelos en el octavo premio regional de pintura organizado por la Secretaría de Cultura, así como la cuota de inscripción que este año será de dos mil pesos, al cual dará derecho a que todos los artistas plásticos tepatitlenses que deseen participar puedan hacerlo. Es cuanto. Gracias. Pues, este punto es para solicitar la aprobación para inscribir a nuestro municipio en el premio regional de pintura, que esto ya es anual, también hemos participado en los otros dos años y es para, es un costo de dos mil pesos. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a este punto. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Mencionaste que ya tenemos dos ediciones participando en el lapso del tiempo, pensando que es la séptima edición, ¿tenemos más ediciones participando o solamente dos que son las que van de la actual administración? Gracias. Adelante, presidenta. Siempre se ha participado. En las siete ediciones. En las siete. Y la Secretaría de Cultura, quiero pensar, o más bien, si me aclararían si es la Secretaría de Cultura del Estado o la federal. Es la Secretaría de Cultura del Estado, pero como son, hace varios regionales y quien coordina todo esto es René Saldaña, el coordinador regional de la Secretaría de Cultura de Jalisco. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muy bien. ¿Quién esté a favor de autorizar este punto? A favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 10. Punto número 10. Puntos varios. Gracias. De mi parte, no tengo ningún punto vario. No sé si alguien tenga algún punto vario para esta comisión. Gracias. Continuamos con el punto número 11, por favor. Punto número 11. Clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 13 de la tarde con 37 minutos, damos por clausurada la sesión número 36 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Que pasen excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.